Chau Chuyo Chau Chuyo La música es como decir, para el músico, la música es como decir la comida, hace falta siempre, porque cuando uno está, por ejemplo, llegamos a un hotel y no hay piano, me pongo a dar vueltas por todos lados, pero no voy a pasar nada, pues ya, voy a estar, veo el pueblo, caminos y después me quedo ahí, porque son lugares chiquitos también, y si no hay donde tocar, se siente uno mal, se siente uno como si no hubiera conversa con la gente, y dice, bueno, ¿por qué no hay piano aquí, chicos? Hace falta el piano, estarlo manoseando siempre. Siempre tuve un éxito, pero no pasaba nada, como lo que está pasando ahora, pero cuando quiera que llego y toco, pues, no, no, otra vez, otra vez y aplaudimos. Yo nunca había tenido ese momento de que tengo ahora, de que el pueblo me agarran y me abrazan y constantemente me están llamando, no me había pasado nunca. Yo nunca había tenido ese momento de que me agarran y constantemente me agarran y constantemente me agarran. Yo nunca había tenido ese momento de que me agarran y constantemente me agarran y constantemente me agarran y constantemente me agarran. Yo nunca había tenido ese momento de que me agarran y constantemente me agarran. Yo nunca había tenido ese momento de que me agarran y constantemente me agarran y constantemente me agarran. Yo nunca había tenido ese momento de que me agarran y constantemente me agarran otra vez. Gracias.